Ayer durante un acto realizado en el Teatro Argentino, donde se recordó a las víctimas de la Noche de los Lápices, el gobernador Daniel Scioli promulgó la ley del boleto estudiantil gratuito para toda la provincia de Buenos Aires. La misma estará en vigencia en el próximo ciclo lectivo. El boleto podrá ser utilizado por estudiantes que asistan a establecimientos públicos y de gestión privada con aporte estatal, durante los días hábiles del año escolar y para todas las actividades educativas, y servirá para el transporte ferroviario, fluvial y de colectivos de pasajeros urbano, suburbano e interurbanos. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, nos visita Cristian Castillo, diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, uno de los principales impulsores de la ley. Bienvenido, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contento, calculo, después de lo que sucedió. Sí, yo creo que era hora que lo promulgasen, porque esta ley en la Cámara de Diputados de la provincia fue votada hace un año. Se demoró todo el tratamiento posterior y el Senado recién la aprobó avanzado en el 2015, cercenando parte de lo que era la ley original que incluía en este beneficio a docentes y no docentes. Ese fue el proyecto original que nosotros presentamos junto con la Federación Universitaria de La Plata, la Central Única de Estudiantes Secundarios, ATEC, donde están afiliados los auxiliares de educación, los UTEBA, para que toda la comunidad educativa esté incluida verdaderamente en la gratuidad del boleto. El proyecto que sale es una conquista para el movimiento estudiantil. Creo que, bueno, justo la conmemoración de la noche de los lápices, un año después de que hicimos la sanción en esta nueva movilización de ayer, el boleto sin duda fue un hecho, pero creo que falta volver a lo que tenía el proyecto original e incluir a los docentes y los auxiliares. Van a ir por eso, digamos. Sí, desde ya. Esto es algo que queda pendiente. Yo creo que, lamentablemente, el Senado no lo hizo. Es raro porque todas las fuerzas habían votado por unanimidad en diputados y luego, por un cálculo, unos pesos menos, volvieron atrás en esto, que creo que era un beneficio que tenía que incluir a todos. El tema de los números no debe ser un tema menor, porque involucra un universo bastante amplio. Cuando vos vas y ves el total del presupuesto educativo y lo medís con lo que sería, es menos del 0,52 para todos. O sea, si vos tomás el total del presupuesto educativo y lo que implicaría es el 0,52, creo que es el 1% de los subsidios que reciben todas las empresas de transporte automotor sin contar los subsidios ferroviarios. O sea que creo que fue un problema de no querer darle esta conquista a los docentes y no docentes porque quizá ellos especulan que entonces otros gremios van a pedir el mismo reclamo. Pero lo cierto es que los docentes, en particular, están con un perjuicio muy grande que es que su sueldo en gran medida está pagado en negro. O sea, no computan para antigüedad y para jubilación la gran mayoría de lo que cobran. Se ha liquidado prácticamente la antigüedad docente. Y esto era una forma de resarcir un poco eso que ellos merecen y que deberían tener y el gobierno provincial les niega. Ahora, es un reclamo que tiene muchísimos años, muchísimos. Y vos decías recién, hablábamos de números y decís que no le significa mucho, por lo menos a la partida asignada para eso. ¿Por qué antes no se pudo hacer esto? Yo creo que era una falta absoluta de voluntad política, ¿no? Yo lo veía a Scioli decir que ahora lo iba a proponer nacionalmente. Bueno, pero hace ocho años que gobierna la provincia. ¿Sabés que creés que es mentira eso? No, no creo que es mentira. Creo que ahora lo toma porque, bueno, está la campaña y tiene que tener alguna medida, aparte de inaugurar policía, escuela de policía que presentar, ¿no? Pero hay que decir la realidad es que yo creo que nosotros del Frente de Izquierda jugamos un papel muy importante motorizándolo junto con las organizaciones de estudiantes, docentes de la provincia. Logramos primero que de los nueve proyectos que había se traten y se unifiquen en la Cámara de Diputados, que de esos proyectos surgiese el más inclusivo y el más abarcativo como era el que habíamos presentado nosotros en cuanto a los criterios. Y bueno, y junto con diputados de otra fuerza que también lo empujaron, Karina Nazábal, el diputado Juárez del GEN que también lo estuvo empujando fuerte, Sandra París del radicalismo, bueno, se pudo lograr un proyecto como el que te señalaba. Hoy creo que en el 2016 esto, las familias digamos que tienen que gastar en transporte, lo van a ver como algo positivo, los estudiantes que vienen a estudiar del interior también. Y bueno, y esperemos que con la movilización pueda lograrse que esto sea efectivamente una medida nacional, pero incluyendo también a los docentes y los no docentes. Recién mencionabas a los estudiantes del interior, ¿no? Los que vienen a La Plata y tienen que viajar a sus localidades y demás. Vos nos querés detallar bien, bien, entonces, ¿qué es lo que se logró? ¿Y a partir de cuándo? ¿Es a partir del año que viene? A partir del año que viene, el ciclo electivo 2016 incluye para el transporte urbano y también una cantidad de viajes que pueden hacer a su localidad de origen. Claro, vienen acá a estudiar a La Plata, son de Bahía Blanca, de Pehuajó. Claro, entonces vuelven, supongamos un feriado largo, vuelven, bueno, tienen una cantidad de viajes que... ¿Limitada de...? Una cantidad sí, que está limitada, ahora hay que ver bien en la promulgación cómo termina de quedar esto, pero dónde pueden tenerlo. Y es para transporte desarrollario y transporte colectivo de corta y media distancia. Bien, bien. Bueno, es una conquista entonces que se ha generado y que, por supuesto, celebramos. Bueno, yo te quería consultar por otra cosa también porque el Frente de Izquierda hoy, tengo entendido que en la legislatura va a hacer una presentación, por lo menos, que tiene que ver con el caso de Julio López, que mañana se cumple un nuevo aniversario, tiene que ver con los archivos. ¿Qué nos podés adelantar de lo que va a pasar hoy? Sí, esta presentación la vamos a hacer en el Congreso Nacional, con Miriam Bregman, que fue una de las abogadas de Julio López. Entonces, sí, viviendo la apertura de los archivos de lo que ha sido la investigación, que en realidad ha sido un monumento a la impunidad, porque en la investigación vos tenés muchas pistas que llevan hacia la buena herencia, hacia personal que estaba en activo y personal que estaba en retiro. Y, sin embargo, lo que hubo fue todo distraccionismo. Hasta le dieron importancia a lo que decía una supuesta vidente y no fueron detrás de pistas muy claras, que es personajes que lo estaban siguiendo a Julio López antes de la desaparición, que aparecían en fotos, y, sin embargo, todo ese seguimiento ha quedado en la nada. O sea, ha sido un manto de impunidad. Yo no me olvido que en las primeras horas que fueron cruciales, Aníbal Fernández jugó un papel nefasto diciendo que se había ido a la casa de su tía, cuando al revés, había que poner el foco en que podíamos estar ante una desaparición forzada. Después, Néstor Kirchner lo tuvo que reconocer y decir que esto había sido un golpe contra los juicios que empezaban a llevarse adelante. Recordemos que el juicio de Checolat fue uno de los primeros y que el testimonio de Julio fue clave en el juicio de Checolat. Y que él después tenía testimonios para dar sobre algunos policías que estaban implicados en el circuito CAMS. Entonces, la desaparición de López, su segunda desaparición, intentó amedrentar a los testigos e intentó también evitar nuevas declaraciones de él para implicar a otros genocidas. Por eso, se va a marchar acá en La Plata, se va a marchar en Buenos Aires y hoy a las 14 horas en el Congreso Nacional se va a hacer esta presentación junto con organismos de derechos humanos para plantear que lo que está, poderlo conocer y ver si, aunque sea tardíamente, podemos llegar a dar con los autores materiales ideológicos de la desaparición de López. Claro, Cristian, última pregunta, por lo menos de mi parte, respecto de Ruth Zambrana, que hace un mes que no sabemos nada de ella porque el 18 de agosto desapareció. Ustedes también se metieron un poco en ese tema, ¿no es cierto? Sí, mirá, es un tema que, digo, golpea a todos. En mi caso, como profesor universitario, acá en la Universidad de La Plata, también se sigue cerca. Hoy va a haber suspensión de actividades. Bueno, se va a poner falta, como viene ocurriendo con las sucesivas marchas que se vienen haciendo por Ruth, así que creo que hoy también va a haber muchos compañeros en las calles haciendo el reclamo junto a la familia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede ser que no haya ni un dato? Y verdaderamente creo que estábamos todos un poco conmovidos, ¿no? Por este hecho, creo que está muy movilizada, en particular, digo, la comunidad universitaria, los estudiantes, no solo de sus compañías de ingeniería, sino de todas las facultades. Yo lo veo a diario en las pasadas, en los cursos, en las agrupaciones, de todo, moviéndolo, porque creo que si no hacemos esto de ganar las calles, bueno, el caso es uno más. Acá, lo que todos sospechamos, creemos, las redes de trata metidas, lamentablemente son muchas mujeres en todo el país que sufren esto. No tenemos certeza si ha sido el caso, pero uno tratando de pensar, no se le puede ocurrir muchas otras cuestiones que sean. Y bueno, es uno de los temas más, porque estas desapariciones son, cuando a veces se dicen, no hay desaparecida en democracia, está López y está también, es un caso, ¿no? Hay un montón de mujeres. De mujeres que... Y parece increíble, digamos, que con todo lo que existe hoy y las maneras en las que se puede buscar, que no se encuentren personas como Julio López o todas las chicas que están desaparecidas. Me parece que algo ahí está fallando y no se está haciendo absolutamente todo. Lo que pasa es que hay, mirá, en las redes de trata hay protección policial. Sí, claro. Quedó claro en el caso de Marita Verón en Tucumán y es lo que ocurre. Esta es judicial. Y en el de López también, porque en el de López nos lleva a la bonaerense todas las pistas. O sea, estábamos en un caso de desaparición forzada de personas donde era la bonaerense el principal foco que estaba acusado y los retirados, digamos, algunos de los cuales hoy están condenados, son los que tenían relaciones con la fuerza. Cuando desaparece López, los abogados van y le piden a León Arlanian, que entonces era el ministro de Seguridad, el dato de cuántos policías que venían de la época de Camps estaban todavía en funciones. Bueno, en ese momento eran 9.000 de 50 y pico mil que había. O sea, una cifra muy, muy alta que venía de esa época. Y no fueron pasados a disponibilidad en la totalidad. Entonces, esas redes de complicidad explican que hoy de López no tengamos datos. Y por eso, bueno, hubo, como le señalaba, encubrimiento que en la causa queda clara. Que en la causa queda clara. Y esto es lo que, bueno, se va a tratar de demostrar y denunciar nuevamente. Cristian, gracias. No, muchas gracias a ustedes.